Andalucía en vivo, que suena bien, pero a mí me ha suena muy bien también y digo ¿quién lleva esta empresa? y tal, total que ya tenemos aquí la mejor organizadora de eventos que existe en el mundo mundial, se trata de Mariela García y es una chica joven, muy activa y bueno pues que quiere fomentar también las cosas aquí de nuestra costa del sol, de nuestra Andalucía y por supuesto nos va a hablar de ello, vamos a ver y a conocer un poco de su empresa, a qué se dedica, qué hace y los próximos eventos que van a tener para que podamos asistir también a ello y pasarlo bien, porque ahora como que la costa está un poquito la cosa más aburridita, porque en verano tenemos mucha playa y lo que nos apetece es playa, pues ahora vamos a recrear un poquito la cultura y de muchas cosas bonitas, le damos la bienvenida a Mariela García bienvenida, qué tal, cómo estás, muy bien, bueno qué alegría es que el nombre es impactante, porque todo lo que sea que era Andalucía y que está vivo, suena como muy bien, háblame de esta empresa cuando se ha creado y en qué consiste vale, mira esta empresa es una empresa nueva muy joven, hace prácticamente tres meses, empezamos un proyecto con mucha ilusión y la intención es organizar eventos con aire andaluz, esa es la idea que tiene la empresa y bueno, empezando estamos, como he dicho y queremos tener mucha ilusión y queremos hacer muchas cosas diferentes, entre ellas tenemos un espectáculo de caballos maravilloso que se hace en la plaza de Toros de Torremolinos, tenemos un acuerdo con el Ayuntamiento de Torremolinos, tenemos la plaza cedida y lo vamos a hacer pues cada jueves en principio cada jueves queremos hacer un espectáculo de caballos, además también haremos espectáculo flamenco, degustaciones de vinos, visitas a bodegas, pases de modelo con ropa flamenca, pues bueno todo aquello que tenga que ver con con Andalucía en vivo o con aire andaluz la verdad es que los espectáculos con caballos son preciosos, porque es que yo he visto espectáculo con los caballos bailando al son de la flamenca y me imagino que va en esa línea, vamos a mostrar imágenes para documentar un poco la entrevista para que pues todo el mundo se haga idea de lo que consiste eso espectáculo y este espectáculo aparte de Torremolinos, estáis pensado también fomentarlo por toda la cosa, por ejemplo ayuntamientos como puede ser Marbella, Estepona o cualquier otro ayuntamiento que tenga pues una plaza, un sitio bonito donde se pueda hacer este tipo de eventos, de llevarlo también en otras ciudades, por supuesto nuestra intención es fomentar nuestra cultura andaluza por todos los sitios donde nos dejen donde nos dejen trabajar, donde nos dejen estar donde nos dejen mostrar lo que me imagino también para las fiestas privadas porque yo te comento que vi este evento fue una fiesta privada de un cumpleaños de un señor que tenía y hizo su fiesta, contrató y tal o sea que también lo hacéis vosotros incluso una boda alguien que quiera tener una boda o con flamenco, o con un caballo o con carruaje además hace una demanda cada persona que que tiene un gusto o tiene una necesidad pues que nos pida oye pues aunque no lo hagamos nosotros pues nosotros queremos hacer esto con un caballo nosotros lo organizamos se lo preparamos y se lo presentamos y claro, tenéis todos los contactos de cómo hacerlo y lo hacéis bien porque estáis acostumbrados de vuestro trabajo yo llevo 20 años trabajando, promocionando especial uno de caballo porque es mi pasión es lo que más me gusta y la verdad es que me parece y la empresa si tenéis alguna sede si tenéis algún sitio para contestar con vosotros directamente o por internet por teléfono cómo se contactan con vosotros pues mira casualmente nosotros tenemos sede en Madrid y aquí en Barbella y bueno les pasaré todo el teléfono toda la información y hay un número que es la central de reserva pero también información donde pueden llamar y nosotros le explicamos todo y luego lo pondremos en pantalla para que el que esté interesado que tome nota porque todavía no hemos terminado la entrevista que queda mucho que hablar porque lo importante y para lo que ha venido es también para difundir un poco este próximo día 27 me decías de noviembre que va a haber un evento muy bonito y que bueno asequible a todos los bolsillos y además es también a beneficio de una asociación que me gustaría pues que me contara un poquito todo como así el evento que asociación es la que va destinado a algunos fondos bueno os contamos un poquito primero es el día 27 de noviembre para tomar nota de ello el día 27 de noviembre que cae el jueves el espectáculo empieza a las 6 de la tarde y dura una hora aproximadamente o sea ese es el evento que quiero promocionar o sea tempranito a las 6 de la tarde que hace todavía buena temperatura tiene que oscurecer durante el espectáculo porque hay una sorpresa hay una sorpresa o sea que no se dice todo porque si no que no vamos a encontrar lo único que decir que sí que tiene que oscurecer y que tiene que ver con caballos y que tiene que ver con caballos bailando al río de la música con caminquito y todo esto y que aparecerán en la oscuridad esa es que bonito y esto por ejemplo con que coste tiene la entrada mira la entrada es de 25 euros por persona ahí pueden ver el espectáculo y como comentabas antes pues te quiero te quiero comentar a ti lo que hemos hablado la entrada vale 25 euros pero estamos en una fecha que hay gente que lo está pasando mal y nos pusimos en contacto con una asociación que se llama Málaga Aquí Estoy ellos se dedican es una asociación sin ánimo de lucro y se dedica pues a difundir o a repartir donativos a ONGs y otras asociaciones y nosotros pues hemos querido colaborar con ellos nos parece una idea una idea muy bonita les preguntamos que qué es lo que ahora necesitan qué es lo que más les hace falta y nos han dicho que leche entonces bueno es increíble mira hace falta leche porque no ha entrado leche para personas que es que es un alimento fundamental la leche para los niños para todo ONGs es importantísima y muy grande no hay que no se van a decir nombres de todas porque hay muchísimas pues tienen a lo mejor 50 50 litros de leche ahora mismo entonces nosotros queremos aportar queremos aportar algo queremos ganar dinero evidentemente somos una empresa privada un tanto por ciento se destinará a comprar leche pero por cada entrada que alguien compre nosotros vamos a destinar 10 litros de leche o sea que es bonito la persona que compre su entrada va a pagar 25 euros pero va a saber que de esos 25 euros va a comprar con esos 25 euros va a haber ese espectáculo y va a comprar 10 litros de leche para las personas que necesiten un alimento fundamental como la leche tenemos una capacidad en la plaza de Toro de Torremolinos de 3.000 personas o sea que si venís todos a llenarla pues son 30.000 litros de leche que van a ir la gente que lo necesita que el tiempo acompañe y que está aquí al lado Torremolinos que era un paseíto antes de una hora está allí para ver el espectáculo y es una hora buena también que no es muy tarde es una hora muy prudente muy buena para ver este espectáculo o sea que es ideal o sea lo tenéis todo ya veo cerrado y bien programado ¿cuánto va a durar el espectáculo? o sea este del día 17 dura una hora una hora y media más o menos porque bueno habrá un descanso o un no sabemos todavía si va a ser en medio del espectáculo o al final la intención es que el evento dure una hora y media una hora y media una horita será de espectáculo y luego media hora pues para que la gente se relacione y nosotros pues llevaremos también información de esta asociación si alguien se quiere hacer una fotito quiere hablar la gente hablar la gente unos con otros sobre todo porque la gente que ve un espectáculo de caballo suele ser aficionada a ese mundo pues es un poco también reunir a personas que tengan una afición en común pero vamos a hacer muchas cosas en un mismo sitio bueno ya veo que sí que estáis súper activadas y haciendo cosas y esperemos pues que estos espectáculos tan bonitos que no solamente se queden ahí en Torremolinos sino que vengan pues para todos sitios porque son una época que es verdad que es una época que es un poquito más tranquila que en verano pues sí con la playa parece que le tenemos todo ahí en la playa pero ahora pues hacer cosas así como que son muy bonitas porque donde llevamos la familia los niños donde vamos una tarde pues mira ahí en Torremolinos ve el espectáculo pero si se hacen también por toda la costa pues mejor que mejor ¿no? o sea que la idea buenísima es que la pena que tenemos es que durante el invierno hay menos turismo pero realmente el tiempo el tiempo es maravilloso se pueden seguir haciendo cosas entonces lo importante es no dejar de hacer cosas para que el turismo sepa que al venir a la costa del sol también en invierno pues va a tener actividades que hacer que no se dedique solamente al lugar y además el espectáculo por ejemplo un espectáculo de este tipo ¿cuántas personas mueve este espectáculo? lo que es el espectáculo ¿cuántas personas trabajan en el espectáculo? sí, cuántas personas porque se mueven también familias que también pues comen todos los días entonces pues el mantenimiento del caballo la persona que baila no sé qué también cuánto lleváis dentro de un espectáculo de este tipo pues mira para que te hagas una idea solamente solamente el personal del espectáculo de la parte artística ya son 29 familias efectivamente 29 familias son 20 y tantos caballos son pues entre jinetes chicas que van a la grupa personal que ayuda a preparar los caballos son 29 personas más luego pues la parte comercial la parte directiva pues podemos hablar perfectamente de unas 45 o 50 personas que se necesitan para que este espectáculo funcione funcione que se vea bonito y se vea no se vea un churro hay un caballo dando vuelta que no se trata de eso por eso es muy importante que nos hayas cedido las imágenes de otros eventos para que la gente pueda ver y comprobar que es una maravilla y bueno animar a todo el mundo que el próximo día 27 tenemos a la sede la tarde en Torremolinos en la plaza de Toro nos decía cómo se adquieren las entradas se pueden ya adquirir por internet cómo se compran las entradas o allí mismo cuando se vaya por taquilla la venta de entradas que es muy importante también bueno la venta de entradas para este evento en particular yo recomiendo que se hagan en taquilla puesto que si se hacen por otros medios a lo mejor puede haber una comisión y lo que pretendemos es que la parte de taquilla sea la que va a ir destinada a la ONG ese tanto por ciento que hemos hablado antes a comprar la leche entonces el mismo día del espectáculo pueden adquirir su entrada en la taquilla desde las cuatro de la tarde la taquilla va a estar abierta y bueno tenemos tres mil tres mil plazas no creo que se llenó ojalá pero bueno no pero pueden hacer una reserva en el teléfono que va a salir en pantalla ese teléfono pueden llamar y nosotros le hacemos la reserva y la pueden recoger el mismo día en la taquilla del espectáculo y sobre todo eso que el casquero es una gran entrada muy importante que ya sabe que con esa entrada de 10 litros de leche irá destinado a personas que lo necesitan y esta asociación se va a dedicar a llevarlo a distribuirlo y llevarlo a los que realmente pues necesitan entonces es una cosa muy bonita me parece de verdad precioso por vuestra parte también pensar en los demás en los que no necesitan y bueno pues fomentar también un poquito las actividades que hacen falta ahora en invierno así que de verdad felicidades gracias bueno pues a ver si podemos escaparlo y para allá el día 27 lo vamos a intentar por favor tenéis que venir porque además es un tema que me encanta bueno vas a disfrutar mucho muchas gracias por venir y bueno tenemos que sí que por lo menos si no se llena la plaza por lo menos la mitad por lo menos la mitad sí claro que sí mucha leche vamos a repartir si se llena la mitad enhorabuena por vuestro trabajo que es muy bonito gracias